Hola chicos que tal, aquí os traigo hoy un nuevo capítulo abriendo sobres el quinto ya, a ver si hay más suerte porque últimamente no me está tocando nada venga vamos a ver ya, como siempre abriremos 3 de 15.000 o 4 venga el primero vamos allá el del Borussia, 15.000 monedas a ver si hay suerte hoy un Modric o lo que sea Suárez, bueno Suárez no está mal, si es el del Liverpool, claro bueno algo que le vamos a poder sacar beneficio por lo menos Luis Suárez venga no está mal, hoy hemos empezado bien contratos hostia la camiseta Los Andes está bonita, esta me la voy a guardar acciones almacenar todos los artículos en el club, si esto lo descartamos venga venga que hoy hemos empezado bien, vamos allá Zanetti no no, el de Basilea tampoco venga Podolski, vamos vamos Podolski vamos, por lo menos salme tú en el Arsenal Podolski Chaco no, este es el defensa defensa de la Ligue 1 y este no ha habido mucha suerte por lo que se ve en Manuelson saco nada, no esto no merece la pena muchísimos contratos entrenador nada este para compensar el otro uno bueno, uno malo venga vamos a descartamos esto y vamos a abrir el último de hoy bueno, al Basilea antes le he dicho este es del CSK de Moscú venga, pues el del CSK de Moscú que no sé ni quién es vamos allá vamos allá vamos, Modric que ponía Adebayor Bukharov madre mía vaya tela Bukharov yo creo lo mejor del sobre es Adebayor y no es brillante siquiera contratos aquí a Mansalva todos atributos que no valen para nada una equipación preciosa ya veis aquí y nada chicos esto ha sido todo por hoy y nada mañana más y mejor venga hasta mañana chao chau